¡Bravo, Cristiano! ¡Bravo! ¡Ah, vale, vale! Dos palabras, dos palabras, dos palabras. Yo, yo, o sea, tú eres Cristiano. Cristiano Pagartillano. ¡Ah, no, no, no! Cristiano. ¡Don Cristiano! ¡Tú eres un Cristiano! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡La túnica sagrada! ¿Pero qué dices, Sergio? Hombre, que yo estoy intentando adivinar la película. ¡No al fuego de la película! ¿Pero qué dices, tonto? Estoy celebrando mi gol. Esto es para pedir calma al público barato. ¡Vale! Esto es para decir que yo soy el mejor. ¡Vale, vale, vale! Esto es para que se fijen en mi nuevo peinado. Y esto es para dedicar mi gol a mi hermana, que seguro que me está viendo en Portugal. ¿Sabe lo que es? El balón de oro. ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Pero lo había estado bien! El balón de oro. ¡Míster, míster! Això de la independencia, ¿cuánta escrida? El minut 17 de la primera i el 14 de la segona? No, el 61 amb 14, perquè 17 i 45 fan 61. 45? Tornes tret al 45? A ver, no era el 1714, míster? No, perquè és un molts minuts de la primera part. Que no ho entens, Camarús? Mira, em sembla que és ara. Gràcies! Has vist, Sandro? Han cridat... ¡Ah, pues! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool, míster! ¡Míster, que el Pepi se falta! No, no, perdón. No he enviso el gobernador. Sí, pero si fue un gobernador. Sí, que sí, que sí. Hombre, que sí. Podés tener para otras cosas, Leo. Ahora, míster, hacía la independencia con la criden. No ho sé, pero no debo faltar gaire, no. Pero qué pelotudo, loco. Un, dos. ¡Ale! 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 ¡Y! ¡Tira! ¡Tira! ¡Cuidado, Cristiano! Cristiano, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, es solo un esguince. Un esguince, un esguince. Esto será como lo de Puyol. Que en caliente no hace daño, pero después ya verás. Es como si... Es como si te clavasen una aguja en la uña con un martillo. ¡No, no, no, no! ¿Qué dices, tonto? Yo soy mucho más fuerte que Puyol. ¿Puedo soportarlo? Por cierto, Quillo. ¿Con este brazo no es el que te peina? ¡Toma! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Escucha! ¡Forentisme! Esto solo es un partido de fútbol, ¿eh? ¡No creo que debamos politizarlo! ¡No! Tranquil, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No es que has hecho un grano demasiado, ¿eh? ¡Expert en l'art de nedar y guardar la roba! ¡Gracias!